Anuncia el debate de control político contra funcionarios de comitivas de Verónica Alcocer. El representante Juan Espinal por el Partido Centro Democrático anunció que los citarán para que respondan por los desproporcionados gastos. Este martes 9 de enero el país enteró a través de la silla vacía cuánto le está costando al Estado la comitiva de la primera dama Perónica Alcocer. La investigación del medio en cuestión reveló que los gastos de la esposa del presidente Gustavo Petro desde que éste llegó al mandato ya suman poco más de mil millones de pesos, situación por la cual el representante Juan Espinal del Partido Centro Democrático anunció que citarán a cada uno de los funcionarios relacionados con este caso y mencionados en el informe de la silla vacía a un debate de control político para que rindan cuentas frente a la denuncia, ya que para la primera dama no podría ser citada pues no figura como funcionaria. La primera dama Verónica Alcocer no se puede citar a debate de control político toda vez que no es funcionaria pública, pero sí citaremos a los funcionarios públicos que se están gastando la plata de los colombianos pagando excentricidades en la esposa de Gustavo Petro con la plata de los colombianos, señaló Espinal. Doña Verónica, donde quedó su promesa de lucha contra la desnutrición de los niños colombianos. En el 2023 fallecieron 796 niños por esta causa y otras enfermedades, le reclamó. Comitiva de Alcocer La comitiva está integrada por Paddy Flores, su estilista profesional, Ingrid Carolina Plata, la mejor amiga de Alcocer y dama de compañía, María Antonia Pardo, gerente de Asuntos Internacionales de ProColombia, quien además figura como mano derecha y le maneja las comunicaciones a la primera dama, y Mauricio Vélez, su fotógrafo personal. De acuerdo con la versión de la silla vacía, el maquillador y vestuarista de Alcocer se le pagaron 120 millones de honorarios entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 y 49,4 millones más en viáticos por acompañar a la primera dama a varios viajes internacionales. A Flores como a otros del séquito de la esposa del presidente, sus honorarios se los paga la cooperativa Xavit, que a su vez tiene contratos con RTBC, de manera que los giros de dinero a estas personas figuran como prestaciones de servicios al canal institucional, pero en realidad están dedicados a Alcocer. A través del DAPRE fue contratada la mejor amiga de la primera dama, Ingrid Carolina Plata, inicialmente por 19,6 millones mensuales y luego se le renovó el contrato hasta noviembre de 2024 por 20,2 millones mensuales. El propósito de su contrato es el de apoyar las actividades protocolarias e implementación de la logística en las actividades de presidencia, un cargo en el que solo le bastó con demostrar que cursó el bachillerato. La Silla Vacía aseguró que la experiencia que aportó Plata para enfrentar el puesto en octubre de la agencia de viajes de su esposo Danilo Romero, en Bucaramanga, un empresario regional que le aportó dinero a la campaña de Petro a la alcaldía de Bogotá en 2011. Plata, además de los altos honorarios que cobra, recibió 24,4 millones de viáticos para acompañar a Alcocer y a Petro a sus viajes internacionales entre 2022 y 2023. María Antonia Pardo gana como gerente de asuntos internacionales y gobierno un sueldo de 28 millones mensuales. Finalmente, el retrato es lo que ocurre con la esposa del presidente Petro Lucía, el fotógrafo Mauricio Vélez, que desde septiembre de 2022 recibe horarios por 20 millones, también a través de la cooperativa Xavi, con el encargo de realizar las producciones de presidencia a través del Canal Estatán. La silla vacía señaló que de los 19 viajes hechos por Vélez hasta finales de octubre de 2023, en 2013 estuvo con Alcocer. Música Música